EA Sports Diferentes selecciones en este caso pues de México hay bastantes pero bueno antes de comenzar esto les quiero decir que la hora oficial para que puedan ustedes descargar la actualización va a ser a las 6 de la mañana hora ciudad de México el día de mañana así que el día de mañana ustedes ya van a poder descargar el videojuego así que bueno pues ya nada más esperar a mañana a las 6 de la mañana hora ciudad de México dicen que más o menos va a pesar entre 4 y 6 llegas la actualización así que vayan haciendo espacios y casi no tienen y bueno pues ya imágenes que les traigo que estuve sacando de Twitter y de Facebook de ya oficiales del videojuego de los youtubers que ya tuvieron la oportunidad de probar el videojuego pues podemos ver aquí al público mexicano alentando me hubiera gustado por ahí las máscaras de luchadores y bueno pues obviamente también iban a llegar rostros de mexicanos licenciados como el de Rodolfo Pizarro que desgraciadamente no va a ir al mundial amigos ahí como podemos ver pues yo creo que sí bastante se parece le pongo un 90% a Rodolfo Pizarro se parece bastante este Pizarro así como el Tecatito Corona recordemos que él tiene ese tatuaje de beso en el cuello la verdad que a este sí lo escanearon chicos prácticamente el Tecatito Corona es idéntico pero idéntico la verdad tenía pues muchas ganas de que a Corona lo licenciaran aquí miren les muestro otra imagen de frente me hubiera gustado que se hubiera dejado el pelo largo me gustaba más su look de pelo largo del Tecatito pero bueno pues la verdad mientras más mexicanos tenga obviamente va a ser más fantástico para nosotros estas caras ya se van a quedar para el próximo FIFA así que atentos atentos y bueno uno que ya habíamos visto es Irving el Chucky Lozano que también ya no lo licenciaron en las imágenes no hemos podido ver bien bien el rostro de los mexicanos por el simple hecho de que pues nada más es una foto que ellos le tomaron un screenshot así que bueno ya cuando salga el videojuego final yo les voy a traer pues en 360 grados los rostros de todos los seleccionados mexicanos de los 30 jugadores que van a estar en el videojuego yo les voy a traer los 30 rostros así sean genéricos así sean este rostros nuevos rostros viejos pero vamos a ver cómo se van a ver todos los rostros de los mexicanos en FIFA World Cup aquí como Héctor Moreno y bueno a uno que ya lo teníamos licenciado es Andrés Guardado solamente que ya le acomodaron su nuevo look aquí pues también estamos viendo el rostro de el principito me parece que cuando va a terminar el partido pues así va como que cabizbajo y bueno pues dejen les muestro otra foto más donde pues se ve más de cerca el principito aquí lo podemos ver es esta miren la verdad que idéntico este si es idéntico 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 la verdad que me fascina chicos y bueno pues estos son algunos rostros o nuevos looks que vamos a encontrar por ahí también Raúl Jiménez viene con su nuevo look así como también pues otros mexicanos que ya estaban licenciados como Carlitos Vela como es el caso de Marco Fabián el Chicharito Ochoa pues ya vienen así como siempre los hemos visto en FIFA pasados y bueno pues aquí un poquito de cómo se ve cuando inicia el partido se van a ver a los se va a ver la alineación se van a ver los jugadores y bueno pues aquí como podemos ver Héctor Moreno pues ya viene licenciado la Jun ya estaba Salcedo y Aguilar pues son caras genéricas ellos sin de plano no no son a los que conocemos en la vida real pero bueno poco a poco chicos poco a poco esperemos que le vayan dando más protagonismo a nuestros mexicanos y los vayan licenciando yo espero que en unos cuantos FIFA pues ya podamos ver a bastantes jugadores mexicanos con sus rostros oficiales y bueno es que se corona chicos la verdad que me sorprende bastante vean nada más su rostro es idéntico Hernández ya estaba y Lozano pues también se parece bastante así que bueno chicos pues díganme qué opinan estos son solo algunos rostros que pues yo pude encontrar el día de mañana que ya está la versión final como les digo voy a sacar todos los rostros siento que por ahí debe de haber uno o dos más jugadores licenciados por ahí no sé a lo mejor Marquito Fabián un poquito mejor o un Héctor Herrera pues como sabemos los hermanos dos santos pues ya vienen licenciados así que va a estar interesante ver cómo vienen en este videojuego así que ya saben suscríbanse pulgar arriba activen su campanita y nos vemos hasta la próxima